Acerca de las elecciones, pues son asuntos que tienen que ir resolviendo los partidos de acuerdo a sus estatutos. Yo recuerdo, porque ahora estoy dedicado a otras actividades, pero recuerdo que en Morena, en los estatutos se contempla como posibilidad para elegir candidatos el que se aplique en encuestas. Y mi opinión es de que eso es un buen método, porque es como una consulta, se le pregunta a la gente y el pueblo es sabio, el pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, con todo respeto. La gente sabe quién es quién. También por eso no funciona lo de la guerra sucia. Yo les recomendaría a quienes promueven guerras sucias pues que no lo hagan, porque no les rinde. Ese dinero que destinan a la propaganda, a la guerra sucia no les ayuda. Pero lo peor es que los mancha, no se puede aspirar a ocupar un cargo si no se tiene autoridad moral. El que se vale de esas maniobras, el que hace guerra sucia, politiquería, pues no es gente buena para el servicio público, además la gente lo sabe, no hay que menospreciar al pueblo, el pueblo es sabio, ya no es el tiempo de antes donde los de arriba decidían. Se decía la política es asunto de los políticos y querían resolverlo todo en desayunos, en los cafés, comiendo con políticos, cenando con políticos, con los medios de información y ahora con las redes sociales, pues no funciona eso, no ayuda. Hay que respetar al pueblo, por eso es importante lo de las encuestas, porque ahí sale. Yo no soy ciudadano de Quintana Roo, aunque quiero mucho a este estado, quiero mucho a Quintana Roo y a su pueblo y además se han portado conmigo más que bien, más que bien. Ahora que escribí mi nuevo libro, menciono Quintana Roo y pongo el ejemplo de cómo la gente migrante es más liberal. Por ejemplo, Tijuana, la presidenta municipal de Tijuana, una migrante oaxaqueña, Montserrat, mi respeto para Tijuana, me quito el sombrero. Lo mismo aquí. Por eso desde hace muchísimos años, desde que comenzamos nosotros hemos contado con el apoyo de la gente de Quintana Roo, siempre nos han dado su confianza, que no vamos a traicionar nunca. Entonces, si a mí me tocara participar, yo diría, yo voy a estar con el que gane la encuesta. Y de una vez lo voy a decir para no estarlo repitiendo, porque no me gusta meterme en estos asuntos, pero también para lo nacional, cuando se decida quién va a ser candidato de nuestro movimiento, voy a apoyar al que gane la encuesta, hombre o mujer. Ahí se voy a apoyar, claro, sólo con mi voto, porque no puedo utilizar, como era antes, los recursos públicos para beneficiar a ningún candidato y a ningún partido. Pero como ciudadanos, si me dicen a quién va a apoyar de su movimiento, al que gane la encuesta. Fíjate lo que ocasionaste, ya nos vamos a desayunar. Para saber nada más si hay alguna… Gracias. Gracias.